Hola a todos, bienvenidos un día más, espero y deseo que hayáis tenido un buen día y hoy vamos a ver de proyectar a Bitcoin, a ver el próximo movimiento que puede dilucidar la gráfica. Bien, ante todo dar las gracias a todos los que me vais dejando likes, dar la bienvenida a todos los nuevos suscriptores y vayamos a entrar en materia. Bitcoin está ahora mismo en 24.482 en este momento dólares y ha llegado a un máximo de 25.250. Ha totalmente franqueado esos 25.000 dólares, los ha debilitado de una forma sustancial y en el próximo movimiento que vuelva a impulsarse por encima de esos 25.000 dólares, superará esos 25.250, creo que con solvencia y muy probablemente nos cierre sobre los 25.500 y ya podamos emprender ese escenario alcista que parecía menos probable, ese segundo escenario alcista menos probable del que tenemos expuesto en pantalla, que para mí el más probable era hacer una figura de hombro, cabeza, hombro y no entrar a superar la clavícula, la línea clavicular, superarlo y luego venir a testear otra vez los 25.000 dólares por la parte de arriba. Ese escenario es el que era el segundo escenario que se podría dar y parece ser que es el que quiere emprender en este momento el activo. Bien, tenemos la gráfica en una hora que hemos estado testeando la parte de arriba, ha venido a tocar la parte de abajo, el soporte lo tenemos en 23.850, que es esta línea que tenemos ahí, ese martillo que tenemos, ese doji martillo que tenemos ahí, nos marca el mínimo 23.848, que es el gran soporte que hay ahí. Si llegamos hasta ahí y no lo perforamos, perfecto, si lo perforamos, emprenderemos ese escenario de cabeza, hombro, que nos hace falta ese hombro derecho para terminar esa figura. Veremos si al final se da la vuelta y emprende ese camino al cielo. Bueno, vamos a verlo en dos horas. En dos horas los indicadores nos siguen marcando que todavía estamos bajistas. Ciertamente tenemos el de compras y ventas muy desarrollado y el MACD empieza a estar algo en desarrollo. Todavía no está desarrollado del todo, empieza a desarrollarse, por llamarlo de alguna manera. El snap también puede desarrollarse algo más. Todavía le queda camino para perforar y llegar a los 20. Está en mitad de camino. Veremos si al final termina bajándose de cumo. Si pierde cumo, podemos emprender ese escenario. Yo creo que no. Estamos haciendo mechas por la parte de abajo. Es ese martillo que teníamos en una hora. También lo tenemos en dos horas. Está por encima de la media móvil. Y ahora mismo parece que quiere hacer otro martillo. En este momento a esa vela le quedan 13 minutos 50 segundos a cierre. Como sea capaz de superar los 24.500, parece ser que va a consolidar otra vez ese suelo y podemos emprender ese camino. Ese camino de cerrar por encima de los 25.500 que nos dará soltura para emprender un camino alcista muy probablemente hasta los 30.000. Veremos lo que sucederá en los próximos días. Ahí en cuatro horas prácticamente tenemos lo mismo. Tenemos la mecha por la parte de abajo. Tenemos aquí un que está por la parte de abajo de la cotización de este momento y está aguantando ahí el soporte. Como soporte tenemos que el Matt D. Lleva muchísimas, muchísimas horas, muchísimas velas en tendencia bajista en el momento que se dé la vuelta y lo mismo era de X. El ADX en el momento que se dé la vuelta nos vamos a emprender un escenario alcista en cuatro horas que es lo que está sucediendo ahí desde que se dio la vuelta el domingo 19 a las 4 de la tarde. Ese escenario que tenemos ahí en ese círculo amarillo emprendíamos camino bajista, el cual yo consideraba que perforaríamos, pero en este momento, en algún momento, nos marca hay montañitas de verde y parece ser que no tiene intención de testear el rojo. Estamos cerquilla, muy cerca de entrar en el escenario bajista, pero no lo quiere testear. Como se dé la ADX la vuelta, vamos a emprender un escenario totalmente alcista. En las próximas velas de cuatro horas veremos si al final nos damos la vuelta, que parece ser que tiene totalmente esa intención, porque en diario estamos positivos, que ahora iremos al diario y lo vemos. El Concorde en cuatro horas nos marca todavía. Estamos bajistas y las manos fuertes llevan ahí venta, están vendiendo desde el 20 de febrero, están vendiendo muy débilmente, pero sí que están vendiendo. Vayamos a ver, que hablo de las manos fuertes, la cartera de Binance, Binance ya ha incrementado la cartera, está por encima de los 50.000 bitcoins en cartera. Binance cree que va a subir, vamos a subir por encima de los 25.500 y sigue incrementando la cartera, aunque veamos que ciertamente ha tenido ventas, pero que son muy débiles, muy débiles esas ventas, sigue incrementando la cartera, ha llegado a la cartera a tener 50.868 bitcoins y en este momento está en 50.201 bitcoins. Bien, esto es para que sepáis que Binance va en serio y sigue incrementando bitcoins y parece ser que tiene claro que va a subir y esa es la historia que yo creo que podemos tener. Vamos a terminar con el gráfico que tenemos ahí en diario, en diario, vamos a verlo en diario, vamos a ver si lo cargamos, seguimos teniendo esa taza de café que decía que vamos a subir con un cohete y efectivamente estamos subiendo, estamos subiendo, no podemos decir que esa taza de café no nos haya dado ese empuje. Totalmente en diario, como veis ahí, el orden de compras y ventas nos dice que estamos alcistas, direccionalidad alcista, el snap también dice direccionalidad alcista, es cierto que ciertamente lo está testeando, pero la línea blanca está por encima de la roja, marca direccionalidad alcista y el matdi también nos marca direccionalidad alcista. Es ciertamente ahora nos está marcando una vela de agotamiento, pero todavía no ha cerrado esa vela. A esa vela le quedan 6 horas y 10 minutos como cierre subiendo los 25, nos vamos para arriba con solvencia. Lo iremos viendo, de momento esa vela que le quedan 2 minutos, no, en 4 horas estamos 2 horas y 10 minutos, esa vela está haciendo ya otro doji que hicimos ahí en la anterior vela de 4 horas, que lo tenemos aquí en ese gráfico. Vamos a ver si lo podéis ver. Ahí teníamos un doji, está haciendo otro doji, este es un martillo, todavía le quedan 2 horas y 9 minutos a esa vela, como cerremos así o por encima, muy probablemente el ADX se dé la vuelta, como se dé la vuelta el ADX ahí, vamos a subir, vamos a subir con ganas. Veremos si al final termina dándose la vuelta, si se da la vuelta vamos a subir con ganas. Porque está con una fuerza de 30, 28, 28 con 69 en esa posición y en diario lo tenemos en 39 a la ADX, en 39 muchísima fuerza. En ese momento ha descansado algo ahí durante 4 o 5 días y puede emprender ese escenario altista. No ha bajado de X1, no ha testeado, está por encima de la media de las 10 sesiones. Podemos estar ahí un par de días más, no digo que no, pero tiene pinta que vamos a subir. Esa es la pinta que me está dando en la nariz. Bien, vamos a verlo en semanal, ya que estamos ahí en semanal, ahí lo tenemos en semanal, este es en semanal, estamos por debajo de la media de las 61 sesiones, por debajo de Kumo, todavía tenemos Kumo bajista, estamos en tendencia bajista en semanal. Ciertamente el de compras y ventas nos dice que vamos a subir, el Maddi también, y el Snap también dice que vamos a subir, podemos llegar a subir hasta los 27.500, ahí tenemos una resistencia, yo creo que la vamos a superar y vamos a llegar hasta los 30.000. Esa es la hipótesis en la cual me estoy manejando porque ahí tenemos una resistencia en los 30.000, vayamos a verlo en 4 horas, ahí lo tenemos en 4 horas, sí, en 4 horas la resistencia a los 30.000, a ver si me deja verlo, vamos a ponerlo en diario, que la tenemos marcada de hace muchos meses, a esa línea roja que tenemos ahí, 29.649, es una resistencia antigua que tenemos, ya la dejé marcada ahí, hace meses, el año pasado, creo recordar en junio o julio, marqué esa línea, esa es la resistencia a superar, por eso digo los 30.000, realmente son 29.700, esa es la resistencia que tenemos ahí y lo iremos viendo. También coincide, coincide muy bien con el volumen profile, los 30.000 del volumen profile, prácticamente ahí, y esa es la resistencia, 29.730.000 para mí es la resistencia, veremos si al final venimos a testearlo, pero primero tenemos que superar los 25.500, muy probablemente una vez superados los 25.500, nos vayamos a esos 30.000 y luego caigamos otra vez sobre esos 25.000 de soporte, esa es la hipótesis que es probable que pueda suceder, vamos a quitar el automático y vamos a ver las posiciones que tenemos, por la parte de arriba son insignificantes, no vayamos a engañarnos, tenemos poca cosa por la parte de arriba, tenemos 377 bitcoins a la venta en 25.000, eso es lo más importante que vamos a ver, 337 en 25.200, 277 en 25.250, 206 en 25.300, tenemos 354 en 25.500 y para ahí paseo militar hasta los 30.000 dólares, fácil, 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 que en 30.000 dólares nos esperan 180 bitcoins, que no es ningún muro, ningún muro, papel de fumar, no es ningún muro, ningún muro, por la parte de abajo tenemos un muro importante en 24.000 dólares, hay 1.100 bitcoins a la compra en 24.000 dólares, eso sí que es un muro, un muro fuerte de hormigón y parará la caída si las ventas empujan, que las ventas siguen sin estar, sin hacer acto de presencia, y prácticamente, ciertamente, lo han manipulado cayendo el precio, realmente se nos ha caído, ha hecho un mínimo de 24.279, está recuperando muy bien, parece ser que va a recuperar, ciertamente tenemos ahí dos posiciones también importantes en 24.700 que están vendiendo en 300, 300 bitcoins en 24.700 y 384 en 24.750, muy probablemente ahí esté luchando y lo llegará a superar. Bien, está todo dicho el análisis técnico, parece, tiene pinta de que quiere proseguir esa subida, está ahí engañándonos, pero tiene pinta de que quiere proseguir porque en diario estamos alcistas, en semanal, aunque estemos en tendencia bajista nos marcan los indicadores que podemos, estamos positivos en patrón alcista, por llamarlo de alguna manera, y en mensual parece ser que vamos a cambiar de patrón alcista a patrón, de patrón bajista, que tenemos, de tendencia bajista, tenemos tendencia alcista en semanal, pero tenemos un patrón bajista, ahora lo vamos a ver, en semanal, en mensual, tenemos ese patrón bajista y parece ser que dentro de siete días vamos a cambiar a patrón alcista cuando se cruce el mandí y el snap cruce la blanca por encima de la roja, de momento las compras y ventas se han puesto en patrón alcista y en mensual, cosas positivas, parece ser que todo se va a poner positivo, veremos hasta dónde nos puede llevar ese empuje alcista que nos quieren marcar, yo creo que hasta los 30.000, pero a partir de ahí veremos que vamos a tener dificultades, no creo mucho más allá, cuando lleguemos a los 30.000 vemos qué pasa, yo creo que en 30.000 van a aparecer las ventas y nos van a empujar a otra vez a los 25.000 y esperemos que esos 25.000 que tenemos ahí, esos 25.000 que tenemos ahí, vamos a ver dónde los tenemos, esos 25.000 que tenemos ahí nos aguanten, vamos a ver esos 25.000, esos 19.000, esos 25.000 que tenemos ahí, esa es la línea, esa es la línea, esos 25.000 cuando superemos nos aguante, haga una buena resistencia, vayamos a verlo ahí, esa resistencia aguante dentro de semanas o meses y no se caiga de ahí ese precio para volverlo a empujar a ganar altura con solvencia. Bien, noticias, no tenemos noticias, no traigo ninguna noticia importante, de hecho, quería hacer un vídeo más sencillo, pero no tengo más tiempo que el que puedo aportar. Espero y deseo que os haya gustado, si es así, dale al like, si no estás suscrito, suscríbete y verá bueno mañana si superamos los 25.500, que tenemos muchas posibilidades de superar los 25.500 y como cerremos por encima de los 25.500, ahora mismo estamos en 24.600, vamos a ganar altura con facilidad y solventía. Suerte a todos y nos vemos mañana.